Buenos días, lobos. Hoy es miércoles 22 de febrero de 2023. Por favor, ponte de pie para el saludo de la bandera. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Today's Fun Fact. ¿Dónde se inventa la pizza moderna? Respuesta. La pizza y pizza, pronunciada en italiano, pizza, es un plan plan ordenado generalmente cubierto con salsa de tomato, queso y varios ingredientes. La pizza moderna se inventa en Napoleón, Italia, y de sede entonces el plato se ha vuelto popular en muchas partes del mundo. El maestro de hoy es TK25 All American Burger y Pizza Bites Wild Mike's. Además, un recuerdo especial a nuestros entrenadores, la señora Madre por liderar el equipo de niños y el señor Eddie por liderar el equipo de niños. Han hecho un gran trabajo. Nuestro equipo está en buenas manos. Mucha suerte, Lobos. Estudiantes de sexto a octavo grado pueden comprar el evento de Color Run en la tienda de PBIS. Este será un evento divertido para todos. Aquí están nuestras mejores clases de recordación de fondos hasta ahora. La clase de primer grado de la señora Ferreda, la clase de primer grado de la señora Armijo y la señora de clase de Kinder Ramírez. Estos son los países de los que hemos recibido donaciones. Argentina, Islas Vergenes, Británicas, México, Canadá y Irlanda. Estudiantes, por favor recuerda que la seguridad escolar es muy importante. Si ves algo, di algo. ¡Y eso arriba, Lobos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!